Todos los 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural, declarado por las Naciones Unidas en el año 1995, después de evaluar sus difíciles condiciones de vida en zonas rurales. Son millones de mujeres que cultivan, cosechan, cazan o pescan los alimentos para sus familias. Pequeñas productoras o campesinas, dedicadas a una producción que integra lo doméstico, alejadas de los centros urbanos, con limitaciones para la salud, la educación, la comunicación y la información. Se calcula que el 11% de la población argentina es campesina. La mitad son mujeres.